Para las niñas, Adrianita Serrano y Kenia Lucía nunca se olviden. Vení, niña dorada, anhelo estar contigo, vení, cariño mío. Sabes que tu piel blanca, yo siempre la persigo, pa' mitigar mi frío. Tus mejillas rosadas, son violetas pintadas en la niebla. Tu sonrisa sincera, te libra de reproches y quejas. Tu linda cabellera, hacen de ti una tierna alborada. Matriz de amor, de mis ensueños, mi tibio manto. Bella ilusión, que en mi alma habita y en él lo tanto. Te esperaré, en la fuente junto al árbol, sobre el verde pasto. Te esperaré, en la fuente junto al árbol, sobre el verde pasto. Tu amor me cae, como bendición, como rocío de felicidad. Tu tierno aroma, suave de flor, nunca me canso de suspirar. Su tierno aroma, suave de flor, nunca me canso de suspirar. Suspiros, que calman, que alivian mi alma. Suspiros, que calman, que alivian mi alma. Miriam y Beatriz, las flores bonitas, nuestro jardín. Amaneció nublado, el día se hace tan largo, como el rumor del río. Si no estás a mi lado, me siento estar atado, a un eterno vacío. Al concluir la cita, que te pierdo de vista, te llamo. Las huellas de la ausencia, reclaman tu presencia a mi lado. Sería mi privilegio, ser tuyo, ser tu dueño o esclavo. Quiero vivir, bajo el abrigo de tu silueta. Quiero partir, por el camino que hasta a ti llega. Despediré, una por una mis penas, cada vez que vengas. Despediré, una por una mis penas, cada vez que vengas. Amor me canto, como bendición, como rocío de felicidad. Tu tierno aroma, suave de flor, nunca me canso de suspirar. Tu tierno aroma, suave de flor, nunca me canso de suspirar. Suspiros, que calman las penas en mi alma. Suspiros, que calman las penas en mi alma.